hola y bienvenidos de nuevo a esta sesión del curso de sketchup pro vamos a hablar en esta ocasión sobre las líneas ocultas y bueno su suavizado y que tengáis claro este concepto porque es bastante importante para comprender los flujos de trabajo que usamos a diario con el programa sketchup de acuerdo entonces si queréis para que veamos de una forma clara cómo funciona este concepto vamos a dibujar alguna geometría como una pequeña caja y comentaros que en este caso ya sabéis cómo es la dinámica de trabajo con sketchup en la que la cual necesitamos tener una superficie un contorno que sea válido que sea continuo en todo su perímetro para poder trabajar y bueno modelar destruir y poder ir construyendo geometría sin ningún tipo de problema de acuerdo hasta aquí todo bien hay una serie de líneas que bueno son las que serían necesarias para que se construya esta geometría como podría ser esta no yo si elimino esta línea evidentemente voy a perder las dos superficies que me conformaban esos perímetros cuadrados que tenía aquí entonces simplemente dibujando de nuevo recupero la superficie de acuerdo entonces el procedimiento de eliminar mucho cuidado porque es evidente que algunas líneas de dibujo del modelo 3d van a ser totalmente necesarias para generar la geometría luego existirían otras líneas como pueden ser de este tipo son líneas que están de forma coplanaria en el mismo plano y que realmente si nos fijamos no son necesarias para que esta superficie o esta de aquí existan simplemente si yo elimino una línea de este tipo no habría ningún problema ya que son líneas que se encontrarán de forma coplanaria de acuerdo cuando veíamos la herramienta de la gomita que nos permitía eliminar geometría comentábamos que la parte de abajo del programa en nuestra chuleta decía que si pulsamos mayúscula ocultamos la línea y si pulsamos control haríamos un suavizado y alisado de esa misma arista de acuerdo si no pulso ninguno de los dos atajos de teclado ni mayúscula ni control bueno mayúscula se refiere a shift si no lo pulso ya sabéis que hará un eliminado de la línea y estropearemos esta geometría no entonces vamos a deshacer y voy a pulsar control bueno shift mayúscula primero para ver lo que sería un ocultado de la línea esta línea se encuentra en modo oculto sin embargo si yo pulso control voy a hacer un suavizado ahí estoy haciendo un suavizado de la superficie de acuerdo vamos a hacerlo mejor aquí en esta de aquí vale eso es un suavizado y esto es un ocultado de línea podemos observar como las superficies realmente son planas siguen siendo totalmente perpendiculares y aquí tienen una arista viva aunque esté oculta está ahí sin embargo en este caso la superficie es continua la superficie pasa a ser una única superficie continua y la arista ya está bueno estaría biselada no es una arista viva por lo que conseguimos este tipo de efecto no podemos suavizar distintos objetos si queremos conseguir un aspecto por ejemplo un poquito más orgánico de un volumen para hacer algún cojín o algún elemento que no queremos que tenga esas aristas vivas tenemos la opción de suavizar todas las aristas de este objeto no de acuerdo habría una forma más sencilla de suavizar ya es mediante la ventana la ventana de suavizar aristas ya sabéis que las ventanas se localizaban en la parte superior en el menú ventana tenemos un apartado sobre bandeja predeterminada que es la bandeja que estamos usando a la derecha donde tenemos activo el suavizar aristas por eso tenemos visible estas opciones sobre suavizado de aristas aquí yo os recomiendo siempre os aconsejo que activéis las dos casillas porque el suavizado será mucho más preciso y veréis que funciona bastante mejor de acuerdo puedo seleccionar toda la geometría mediante una ventana de selección y llevo este desplazador hacia la derecha consiguiendo un suavizado de todas las aristas que conforman este objeto no las que yo tenga seleccionadas previamente si hago triple clic sabéis que podéis seleccionar toda la geometría incluso esas líneas que están ahora mismo suavizadas y la ventana nos permite de forma totalmente irreversible volver a tener un elemento con sus aristas totalmente vivas y que sean editables no que no tengamos problemas para editar la geometría aplicar un material concreto a una parte determinada de este volumen por ejemplo yo podría aplicar un color solo a esta superficie sin embargo si está todo suavizado fijaros fijaros lo que pasaría si aplicó un color lo aplicaría a toda la superficie que es única es continua entonces cuidado con esto porque no me va a permitir aplicar un color en una única parte del modelo como se soluciona todo esto no como puedo controlar estas líneas o estas aristas tanto si están ocultas como si están suavizadas pues hay un modo de visualización que no que nos presenta sketchup y nos va a permitir ver toda esta geometría que actualmente está oculta de acuerdo la única forma de ver geometría oculta sería haciendo triple clic en una geometría y ahí así veríamos realmente las líneas que componen a este elemento de acuerdo entonces le voy a dar a ver geometría oculta y el programa sketchup nos visualiza nos va a mostrar todas esas geometrías que no veíamos anteriormente es muy cómodo porque nos puede permitir por ejemplo ahora ya si pintar de forma totalmente independiente no cada una de las caras o superficies que tiene un elemento incluso es seleccionar y suprimir podría suprimir parte de la geometría que si estuviese si nos encontrásemos en una visualización sin ver geometría oculta sería imposible de llevar a cabo por lo que comentaba antes no porque son superficies continuas y no puedo seleccionar las superficies de forma independiente entonces simplemente me voy a ver geometría oculta y ya si tendría un control total de todas estas aristas podría hacer botón derecho sobre ella y por ejemplo hacer operaciones en este caso que estaba oculta voy a hacer operaciones del tipo mostrar no volvería a la línea a estar visible ya no sería una línea oculta y en este caso donde tengo la línea que está suavizada igualmente podría hacer un proceso de es recuperar no recuperar esa geometría bueno esa arista viva y pasaría a ser una línea ya visible que no está suavizada también tenemos esta opción en información de la entidad si os fijáis aquí os dice línea suave haría un suavizado de esta línea o un alisado también de acuerdo yo os recomiendo siempre el suavizado mejor que el modo este de alisado y este suavizado este este proceso de hacer suave a la línea sería el mismo que hemos hecho anteriormente con la gomita o con la ventana de suavizar aristas no yo si quito la geometría oculta veis tengo esa línea igualmente suavizada no es una superficie continua este concepto yo sé que ahora bueno pues puede parecer un poco extraño abstracto no no se entiende muy bien pero durante la formación continuamente estaremos suavizando objetos y quitando aristas vivas porque hay determinadas geometrías en el proyecto que vamos a necesitar que no tengan bueno es ese tipo de aristas no a ver vamos a hacer algún algún ejemplo para que se entienda un poquito mejor imaginad que tenemos bueno por ejemplo una especie de cortina vale voy a dibujar aquí un elemento para extruir y tengo esta especie de cortina vale está conformada por estos planos de aquí voy a hacer una copia bueno este no me interesa m de mover y control de copia de acuerdo yo puedo necesitar suavizar esta lista de aquí y esta que si os fijáis son vivas y no me da una superficie que realmente se encuentre suavizada entonces sería tan sencillo como coger la gomita pulsar la tecla control y pasar por encima para realizar un suavizado y que la geometría ahora ya así se me quede totalmente bueno continua en su superficie suavizada y demás podríamos modificar la pieza si nos hiciese falta ya sabéis que tenemos las herramientas de transformación como estuvimos viendo la sesión sobre transformación de sólidos y dibujo 3d vale entonces es muy importante que tengáis en cuenta este concepto ya sabiendo esto por ejemplo si yo dibujo un cilindro a partir de un círculo realiza una extrusión aunque no lo veamos sketchup realmente está trabajando por planos para generar la sensación de que esto es un elemento totalmente curvo cuántos planos está usando el programa no si hago triple clic puedo observar que hay 14 24 segmentos que corresponden con los 24 lados del círculo inicial veis aquí no yo podría introducir el valor de 24 o por ejemplo de 50 y este cilindro tendría 50 segmentos que realmente son planos totalmente planos esto está aquí para dar esa sensación de que bueno realmente se trata de un cilindro y la curvatura que genera pues nos da esa esa sensación realmente son es una geometría que está suavizada de hecho si yo me voy de nuevo a ver geometría oculta estoy viendo perfectamente lo que os comento que son esos planos totalmente rectilíneos que son estos de aquí y me conforman esta pieza no de hecho bueno como hemos visto antes yo podría pintar ahora y así de forma independiente o incluso eliminar parte de la geometría sin ningún tipo de problema y de nuevo volver a mi visualización mediante geometría no oculta vale ya puedo trabajar con una superficie de ese tipo de forma muchísimo más cómoda es muy importante ya ya os digo que entendáis este concepto sobre el suavizado y el trabajo con líneas ocultas y que no son vivas no en algunos en algunas situaciones vamos a hacer una geometría que sea de doble curvatura por ejemplo a ver si también vemos un poco la utilidad de dominar este concepto para ello voy a dibujar primero una sección en esta dirección esta sección de aquí podría servirme vamos a hacer una copia de la línea mover control y lo muevo en la vertical y luego para que sea una doble curvatura dibujo igualmente una ondulación en la dirección perpendicular a esa sección como podría ser esta curva de aquí vale tendría por un lado esta sección y este trayecto aquí vale como veremos en la clase sobre sígueme la herramienta que nos falta un poco por ver todavía en cuanto a dibujo 3d yo puedo a partir a partir de este trayecto determinado pulsar sígueme y seleccionar una superficie a extruir es decir esta sección va a seguir este trayecto que hace esta especie de bueno de ese no es un poco aplastado le hago clic veis ha hecho una extrusión ha extruido esta superficie según este trayecto y he conseguido esta superficie que bueno que es una doble curvatura como tal ya que sigue curva en una dirección como como en la otra estas líneas evidentemente no no quiero que sean que sean aristas vivas se han producido por el punto de inflexión entre los dos entre los dos arcos que había dibujado previamente he dibujado aquí un arco y luego otro arco aquí igual entonces me ha producido estas líneas de bueno de intersección que sketch up entiende como que son vivas vale con la goma pulso control y procedo a suavizar todas estas líneas que no me interesa que sean líneas bueno de ese tipo vivas o sea que tengan una lista pronunciada quiero que estén suavizadas como el resto de geometría si hago triple clic esta es la geometría que realmente me está produciendo esta pieza no doble clic m de mover y control vale voy a sacar esta superficie aquí no podría ser cualquier tipo de objeto desde bueno un terreno ondulado o cualquier tipo de geometría si hago triple clic y me voy a esa ventana que hemos visto antes sobre suavizado de aristas tengo la opción no si lo llevo a la izquierda de sacar la geometría y hacerla totalmente viva y tener esta especie de malla con la que poder trabajar y eliminar algunos elementos de aquí o incluso pintar como siempre y luego recuperar nuevamente ese suavizado de la superficie veis es muy sencillo poder trabajar y manipular una superficie no vamos a hacerlo de nuevo triple clic seleccionó por ejemplo si me pongo en proyección paralela y una vista en planta podría pintar únicamente por ejemplo esta banda de aquí no seleccionó previamente seleccionó otra banda por aquí estoy trabajando en una en una cámara de proyección paralela con una visualización en planta vale del proyecto entonces es muy cómodo para seleccionar y pintar tranquilamente lo que lo que me interese cuando haya trabajado he terminado de trabajar igualmente vuelvo a suavizar y me quedo con esa geometría ya texturizada según a mí me interese voy a volver a cámara perfecta perspectiva y ya está sin ningún tipo de problema fijaros en una cosa si hago triple clic aquí hay un montón de cuadrados yo sin tener que contar cuántos hay ya entiendo que va a haber 24 porque 24 porque cuando he dibujado este arco he hecho dos arcos 1 y 2 y ya sabéis que cuando dibujes un arco por defecto esto tiene 12 lados vale entonces si yo dibujo un arco esta geometría tiene 12 segmentos y la siguiente otros 12 que en total serían 24 lados que cuando yo estruyo me generan 24 segmentos y por eso la cuadrícula que tenemos aquí es de 24 x 24 lo digo por si alguien quisiera dar más precisión o menor precisión a una malla o un elemento de con curvatura sería tan sencillo como aumentar el número de lados de ese arco como ya vimos en la clase sobre arcos y dibujo 2d igual que por subir el número de lados del círculo el arco igualmente podría dibujar bueno podría sobre escribir el valor de 12 y poner por ejemplo 50 y ahora ya si este arco que estoy dibujando aquí tiene un número de lados muchísimo mayor vamos a verlo es este de aquí tiene muchísima más definición este de aquí que la que tendría por ejemplo este de aquí no que sólo tenía 12 aquí hemos aumentado el valor entonces bueno la precisión la marca y vosotros ya sabéis que el programa contra menos geometría mejor no tiene tanta definición pero va a ir más ligero y vais a tener menos elementos que hagan que pese el proyecto este es el concepto de bueno de líneas suavizadas ocultas y espero que no os cree mucha confusión es algo práctico y sencillo y ya sabéis que siempre para poder ver algo que hemos ocultado ya sea una línea o una geometría completa si yo lo oculto debemos sí o sí ir a ver geometría oculta para poder visualizar todos los elementos que están ocultos en el proyecto aquí se ven estas líneas suavizadas que se entienden como ocultas y esto que acabo de ocultar como tal nuestros volúmenes de aquí los seleccionó botón derecho mostrar y ahora ya si serían visibles a la vista no y puedo desactivar el modo de geometría oculta para poder visualizar estos elementos que había ocultado previamente tendremos una sesión sobre caja de arena muy interesante y muy bueno muy práctica veremos la gran utilidad de esta herramienta de sketch up y cuando generemos un una malla no una topografía una topografía para nuestro proyecto a partir de una serie de herramientas que veremos en esta sesión de caja de arena entenderemos la importancia que qué bueno que tiene que puede tener ese suavizado cuando ya hayamos terminado estoy aquí modelando un poquito para que lo veamos estoy modelando esta pieza cuando hayamos terminado con este modelado entenderemos la importancia que tiene el poder suavizar toda esta superficie veis esto de aquí yo puedo hacer un suavizado y ya tendría ese terreno esa manta o esa topografía donde insertar mi proyecto bueno espero que no haya resultado complicada esta sesión era algo importante que quería contaros y seguramente volvamos al tema en alguna otra ocasión hasta aquí nada más me despido y os espero en la siguiente sesión hasta pronto